¿Te ha pasado que intentas actualizar el controlador de tu tarjeta gráfica y terminas frustrado? Hoy te traigo la solución que estabas buscando. Aprenderás a actualizar el controlador de tu tarjeta gráfica en tu PC sin necesidad de programas adicionales, sin importar qué versión de Windows tengas. Además, te enseñaré los errores comunes que debes evitar para que todo funcione sin problemas y puedas disfrutar al máximo de tus juegos. ¡Nos vemos dentro! Así que vamos con el primer paso, verificar si tienes las actualizaciones automáticas activadas en Windows. Para ello, solo ve a tu teclado y presiona la tecla de Windows junto con la letra I al mismo tiempo. Una vez dentro, haz clic en la opción llamada Sistema. Luego, selecciona Activación. En mi caso, puedes observar que tengo Windows 11 y está activado. Puede que en tu caso tengas otra versión de Windows y no esté activado. Mi primer consejo es que asegures tener activado tu Windows. Si no sabes cómo activarlo, no te preocupes. Tengo la solución para ti. ¿Sabías que puedes conseguir licencias de Windows y Office a los mejores precios en KissFans.com? Además, su duración es de por vida. Actualmente, están ofreciendo una promoción con un 50% de descuento para adquirir la licencia de Windows. Solo necesitas aplicar el código MT50 al momento de tu compra. Si lo que buscas es una licencia de Office, usa el código MT62 y obtén un 62% de descuento. Para realizar tu compra, solo le das un clic en Comprar, luego donde dice Añadir al carrito. Posteriormente, le damos un clic donde dice Ver carrito. Puedes ver que su precio es de 29 dólares con 17 centavos. Pero si aplicas este cupón de descuento MT50, en el caso de Windows, puedes notar que de forma inmediata tienes un 50% de descuento, saliendo al final 14 dólares con 58 centavos. Asimismo, KissFans.com nos ofrece muchos descuentos en Office, algunos packs y softwares. Ahora bien, si has verificado que tienes Windows activado, vamos con el segundo paso, que consiste en verificar si Windows Update está actualizado. Para ello, haz clic en Windows Update. En mi caso, puedes observar que me indica que necesita reiniciar porque hay nuevos paquetes de actualización. Puede que en tu caso te diga que está actualizado. Una forma de saber si tu Windows necesita una actualización es haciendo clic en el recuadro azul. Una vez que encuentre la actualización, haz clic en Reiniciar ahora. Así, tu PC se reiniciará y estará completamente actualizada, incluyendo el paquete de controladores. Y hablando de controladores, vamos con el siguiente paso, que consiste precisamente en actualizar el controlador. Para ello, haz clic en el buscador y escribe Administrador de dispositivos. Una vez que lo encuentre, haz clic para ingresar. Dentro del Administrador de dispositivos, haz clic en el ícono junto a Adaptadores de pantalla. Aquí te mostrará el controlador gráfico que tienes. Una vez que lo localices, haz clic en el controlador gráfico y verás varias opciones. Selecciona Actualizar controlador. Cuando se abra el recuadro, selecciona la primera opción. Esto hará que busque las actualizaciones disponibles para tu controlador gráfico y pueda actualizarlo. En mi caso, ya está actualizado, por eso no me pide actualizar. Así de sencillo es actualizar un controlador gráfico para PC. Además, este mismo procedimiento puedes replicarlo para actualizar otros controladores. Espero que te haya servido este tutorial. Si es así, no olvides suscribirte al canal, darme un like y activar la campanita. De igual manera, si tienes alguna duda o sugerencia, escríbela en el primer comentario fijado, que yo te contestaré a la brevedad posible. Que tengas un excelente día y nos vemos en el siguiente video.